Cofas es una institución que se origina con la necesidad de las prestaciones de salud de cada una de las regiones donde exista mayor vulnerabilidad. Se atiende desde cirugías, partos, consulta externa, urgencias, se atiende de todo un poco, entonces como somos el único hospital, digamos, en la zona, llega de todo un poco. Hace un año que también me operaron, aquí vine y me gustó cómo me atendieron y por eso volví a regresar aquí. Recibimos todo tipo de pacientes que van desde los que no tienen recursos hasta personas que pueden pagar una consulta y una cirugía. La gente lo paga, aunque por el tipo de servicio que les damos, que siempre tratamos de darles un servicio de calidad, sin importar la condición social. Nos enfocamos en tratamientos que sean integrales. Al final de cuentas se van con una sonrisa en el rostro. Aquí tratamos de ver que todo sea limpio, que todo se ilumine. Es un trato humano, es un trato directo, donde nos enfocamos a garantizarle su salud en todo momento. Soy quien dirige el área de enfermería en especial. Hemos crecido, hemos crecido mucho. Empezamos con ocho enfermeras. Ahorita tenemos una plantilla de ochenta, más o menos, con cuatro pasantes que tenemos. Y es un hospital que se presta para hacer mejor cada día. La forma de financiarnos son de dos formas. La privada es a través de cuotas de recuperación. Y la otra forma de financiamiento es a través del pago del seguro popular, de los servicios que nosotros otorgamos. Un enfoque humano, un enfoque de calidad y un trato inigualable para todas las personas. De los que laboramos aquí, siempre tratamos de dar lo mejor. Lo principal es la satisfacción que tienes al ver a una persona sana. Y nuestra principal razón de ser es el servicio de calidad. El hospital, el ámbito como tal, tiene la finalidad de atender atención materno-infantil. El paciente viene con una carencia muy importante, que es la que no existe en servicios de salud. Yo le puedo decir que pues, gracias a los, aquí en el hospital, pues estamos los dos. Gracias.